MENSAJES DEL CORAZÓN MENSAJES DEL ARCÁNGEL MIGUEL Es momento de reconocer la fortaleza en cada uno. Cada uno ha creído que es algo o que ha perdido algo. Cuando se dan cuenta de que las cosas son de una sola manera y no tienen por qué andar buscando en el mundo las respuestas que ya tienen en sí mismos, no creen que la felicidad ya es en ustedes, no creen que ya lo tienen todo, ¿por qué tienen que andar buscando, por qué ir correteando a algo que parece que nunca logran? ¿Quieren perseguir la zanahoria que nunca alcanzarán como el burro? ¿O realmente quieren darse cuenta de todo lo que son, de todo lo que tienen y de lo que son capaces de lograr? Si no tienen ni idea de todas las cosas, todas las oportunidades que tienen dentro de sí. Si cada uno comenzara a darse cuenta de que las cosas no son como cada uno se las plantea, sino hay mucho más allá cuando dejan de validar a sus sentidos y comienzan a ver que realmente hay otras posibilidades. Sé que muchos han pasado por cosas difíciles y parece imposible a veces salir de esas situaciones, por una carencia de dinero, por sentirse solos o por estar enfermos. Sé que cada uno tiene esa posibilidad, cada uno es capaz de lograr y de conectarse consigo mismo y con la divinidad. Y realmente son uno solo, pero ustedes han creído que eso está separado. Realmente eso les ayuda en algo, validar una separación, validar que hay un paso, que hay algo que trabajar. ¿Eso les está dando paz? ¿Eso les está dando un propósito de vida? Y si se los está dando realmente es lo que ustedes desean o ya están listos para algo más. Si alguien les dijera ahora mismo que ya lo tienen todo, que las posibilidades están abiertas y basta con tomarlo, ¿ustedes lo tomarían o seguirían dudando de si es o no realidad? De si se lo merecen o no. Dice, desde ahí es donde comienza todo. Cuando ustedes dejan de validar que son capaces, que ustedes pueden lograr y que sobre todo ustedes se lo merecen, las cosas comienzan a cambiar. Cuando comienzan a verse a sí mismos con amor completo, o en unificación, las cosas comienzan a manifestarse como realmente son. No hay por qué detenerse, no hay por qué ir con dudas, o con paso a paso. El paso a paso solamente da espacio a que los vuelva a agarrar la inercia, las dudas. No hay por qué detenerse por tantas cosas. Si realmente se decidieran e hicieran con todo, otra cosa sería. Cuando ustedes comienzan a validar que las cosas pueden ser de manera diferente, todo comienza a cambiar. Como ya lo han mencionado muchos, la posibilidad está en cada uno. Basta con que la tomen, basta con que la consideren propia y la manifiesten para cada uno. Dice, no es que sea algo que es imposible para ustedes o que alguien se los está otorgando. Ustedes mismos se dan esa oportunidad o se la quitan. Así que piensen esta semana. ¿Están decididos a cambiar, a soltar sus inercias, a ir con nuevos bríos, o les gusta su vida como están, a pesar de que no sea realmente lo que desean? ¿Creen que eso es lo único que pueden lograr? ¿Creen que es lo único para lo que están aquí? Contéstense con toda sinceridad y hagan para un lado o para el otro. Decidan un camino y hagan a favor de él. Pero muévanse siempre de donde están. Siempre un paso adelante. Estas son las recomendaciones de Arcángel Miguel. Así que esta semana sí hay tarea específica. Espero que la tomen en consideración y que la empiecen a hacer. Yo soy Mayuritsin, nos estamos viendo la próxima semana. ¡Los quiero! Bye.